¡Aceptamos tu rendición, demonio! ¡Pero aún no hemos terminado! ¡Vamos a destruir esos contratos de almas! Bueno, ¿qué estamos esperando? ¿Qué pasaría si no tenemos que hacer esto? Piénsalo, la riqueza del diablo viene de estos contratos. Si los tenemos, nada nos volverá a molestar. ¿Te volviste loco? ¡Ay, vamos! Podemos vivir mejor con esto. Estás fuera de tus casillas. ¡Dame eso! ¿Y por qué te debería escuchar? ¿Me quieres engañar para mantener todo esto para ti mismo? ¡El demonio logró entrar a tu cabeza, hermano! En serio, no lo entiendes. Te doy una última oportunidad para que te unas. ¡Jamás! O me los das o tendré que tomarlos a la fuerza. ¡Muy bien! ¿Ah? Pero aún me queda un alma por coleccionar. ¡Espera! ¡Esto es absurdo! Tienes razón. Algo está mal conmigo. Supongo que me gusta apostar más de lo que debería. ¡No me hagas lastimarte! ¡Oh! ¡Me gustaría verte intentarlo! ¡Pon tu mano abajo! ¿En serio? ¡Ah! 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 ¿En serio estás haciendo todo esto, ah? ¡Ok! ¡Yo también! ¡Ah! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Aguanta!